¡Otra, otra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, Anagua, ah ah Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh